Estoy en medio En medio de un triángulo Sin solución Ni siquiera justificación Me enamoré Cuando lo vi por primera vez Sabiéndolo Un imposible También En medio De un triángulo En el quedó Porque igual que yo Se estremeció Comprometió Su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otra Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Estoy en medio De un triángulo Sin solución Sin solución Ni siquiera Justificación Me enamoré Cuando lo vi por primera vez Sabiéndolo Un imposible También en medio También en medio De un triángulo Él quedó Porque igual que yo Se estremeció Comprometió Comprometió Su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otra Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer